Queremos simplificar la raíz de cubo de menos 27 y la quinta raíz de menos 32. Porque el número debajo de la radical o la radicanda es negativa, esto puede ser más desafío. Pero siempre que recordemos que el producto de un número de negativos extraordinarios es todavía negativo, podemos simplificar estos. Así que para la raíz del cubo de menos 27, si ignoramos el signo negativo por un momento, y reconocemos que 27 hexasiemens un cubo perfecto porque es igual a 3 por 3 por 3 y si hacemos negativos estos factores, el producto sería menos 27. Para que podamos reescribir la raíz cúbica de menos 27 como menos 3x menos 3x menos 3. Y porque estamos tomando la raíz cúbica de esto y tenemos tres factores iguales, esto simplificará a solo uno de los factores, que es menos 3. Por supuesto, si quisiéramos, podríamos volver a escribir esto como la raíz cúbica de menos 3 elevó a la tercera, y reconocer que la raíz cúbica y este exponencial de 3 deshacería cada otro resultado en menos 3. Pero de nuevo, la razón por la que la raíz del cubo menos 27 igual menos 3 hexasiemens porque menos 3 levantó a la tercera igual menos 27. Para la quinta raíz de menos 32, otra vez ignorando el signo negativo por un momento, si escribimos la factorización primera de 32, es igual a 5 factores de 2. Y si hacemos estos dos segundos negativos el producto sería menos 32. Así que de nuevo, podríamos reescribir la quinta raíz de menos 32. Como 5 factores de menos 2. Y porque el índice es 5 y tenemos 5 factores iguales, esto simplifica perfectamente a uno de los factores de menos 2. Otra vez, si queremos podríamos haber escrito esto como la quinta raíz de menos 2 a la quinta, y la quinta raíz y el exponente de 5 desactivadas. Resultando en menos 2. De nuevo, la razón por la que la quinta raíz de menos 32 igual menos 2 hexasiemens porque menos 2 levantada a la quinta es igual a menos 32. Bueno. Espero que encontraras esta útil. Gracias. 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 Gracias.